Convocatoria a selección de legados por sector. Esta es la programación de las reuniones por sector según resolución 002 del 28 de enero de 2014. La Junta Directiva de la Asociación de Usuarios Comunitarios de la Antena Parabólica San Jorge, Azucap San Jorge, en uso de sus atribuciones estatutarias y considerando que de conformidad con el artículo 73 de los estatutos, corresponde a la Junta Directiva hacer la distribución de los sectores que integran el territorio de la asociación, teniendo en cuenta la inmediatez o vecindad de los barrios y que cada sector tenga un mínimo de siete delegados. Resuelve. Artículo primero. Definir la distribución de los barrios en 12 sectores así. Sector 1. Nombre del barrio. Líbano. Número de asociados. 78. Altos del Norte. Número de asociados. 102. Brisas del Norte. Número de asociados. 8. José Antonio Galán. Número de asociados. 490. 2 de octubre. Número de asociados. 65. Altos del Castillo. Número de asociados. 6. Asovigirón. Número de asociados. 116. Los Sauces. Número de asociados. 246. Villa Elvia. Número de asociados. 32. Santa Clara. Número de asociados. 377. Colina de la Florida. Número de asociados. 77. El número total de delegados para este sector 1 es de 16. El sector 1 tendrá reunión mañana 6 de febrero en las instalaciones de Azucar San Jorge a las 7 y 30 de la noche. Sector 2. Nombre del barrio. La Perla. Número de asociados. 234. Los Cristales. Número de asociados. 218. Bermejal. Número de asociados. 136. Villa Paraíso. Número de asociados. 333. Villa Mar. Número de asociados. 72. La Gloria. Número de asociados. 100. Total asociados. 1,093. El número de delegados para el sector 2 es de 11. El sector 2 tendrá reunión el 6 de febrero a las 8 y 30 de la noche en las instalaciones de Azucar San Jorge. Para conocer mayor información sobre las reuniones pueden visitar la página www.tvsanjorge.com o encontrar la información en teleanuncios del canal comunitario. Recordamos entonces esta importante información. El sector 1 tendrá reunión a las 7 y 30 de la noche el día 6 de febrero en las instalaciones de Azucar San Jorge y el mismo día el sector 2 pero a las 8 y 30 de la noche.